Hola mis amores, bienvenidos a... Cocinando con papá. Hola. El día de hoy haremos un... Delicioso chuzo desgranado. Espero lo disfruten y nos dejen saber cómo les pareció en los comentarios. Hola mis queridos botones de YouTube. Hoy les estaremos preparando un delicioso y sencillo plato llamado chuzo desgranado. Es un plato muy visto en nuestra costa barranquillera en Colombia. Los ingredientes que usaremos son los siguientes. Carne de cerdo. Papas sabor natural. Queso fresco. Maíz tierno. Lechuga. Mantequilla. Prepararemos una deliciosa salsa rosada. Para lo cual usaremos mayonesa. Salsa de tomate. Y zumo de naranja. Y para adobar nuestra carne, tenemos adobo, goya, sazón goya, ajo, sal. Vamos a iniciar con nuestra carne. Ya la tenemos previamente lavada. Y procederemos a cortarla en pequeños trozos para despesar lavada. Preferiblemente le sacamos estas partes bordas grasosas. Y usamos la carne pulpa. Y usamos la carne pulpa. Y usamos la carne pulpa. Ajo con color. Con color. Vamos a echarle. El otro sazón goya. El ajo. La sal. y mezclaremos bueno, procedemos con la carne vamos a freír vamos a vertir un poco de aceite de oliva vamos a agregarle a este sartén la carne la colocaremos en fuego medio alto para que no se nos vaya a quemar tanto como impacto y la estamos moviendo para que la parte que está arriba también se nos sofría vamos a seguir mezclando ya vamos viendo como está quedando tenemos que dejar que seque toda esta agüita como pueden ver ya nuestra carnita está un poco dorada yo creo que ya la podemos apagar yo creo que ya está bien en este punto vamos a apagarla nuestro siguiente paso será preparar el maíz ya tenemos nuestra mantequilla lista, derretida ahora vamos a vertir el maíz bien, vamos a subir un poco el fuego vamos a agregar un poco de sal mezclamos bien, mientras nuestro maíz tierno se está cocinando vamos a ir cortando la lechuga en finos trozos en juliana como pueden ver ya tenemos la lechuga finamente picada ahora procederemos a darle una albuagada con agua fría ya están nuestros maíces previamente cocinados ya los dejamos aproximadamente unos 5 minutos en el jugón a juego medio vamos a apagar el jugón vamos a rayar nuestro queso vamos a usar un rayador por el lado más pequeño queremos que quede bien delgadito vamos a ver como está quedando ok con la forma que nos debe quedar pueden ver nuestro delicioso queso que ha rallado listo para la preparación bueno vamos a proceder con la preparación de nuestra salsa rosada vamos a vertir 6 cucharadas de mayonesa ahora vamos a agregar la salsa de tomate el zumo de naranja y vamos a mezclar adicionalmente vamos a agregar un poco de pimienta negra para quienes les gusta la pimienta y un poco de ajo molido ajo de polvo muy poco ok la vamos de mezclar bien bien la papa la vamos vamos a triturar aquí dentro de la misma bolsa sacamos el aire y vamos a quebrarla bueno bueno mis glotones si viene la mejor parte vamos a preparar ahora si vamos a iniciar con la lechuga vamos a colocar una capa de lechuga vamos a colocarle un poco de salsa rosada bien ahora vamos a colocarle el maíz ok vamos a colocar la carne ahora vamos a agregarle la papa vamos a poner otra capita de salsa rosada y por último el queso y aquí tenemos el resultado final de nuestro delicioso plato y muchas gracias por su apoyo espero les haya gustado muchos besos muah getchu 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 ¡Gracias!